Esta noche vamos a constatar la evolución artística de una joven artista que nos acompañó en este segmento hace un par de años. Era una estudiante universitaria, ahora viene graduada a presentarnos su nueva arpa y sus proyectos. Pero él alcanza a escucharse algo, pero veamos cómo suena en Quebello. Un gusto que estés con nosotros. Hola, gracias. No, gracias. Es un honor estar aquí de nuevo contigo a mostrarte esta arpa diferente, esta propuesta diferente que es como el arpa eléctrica. Hace parte de la evolución porque hace dos años viniste con un arpa tradicional, llanera. Llanera colombiana, sí, un sonido diferente. Esta es un arpa eléctrica, como puedes ver, tiene un sonido más electrónico, es un poco más moderno. ¿Por qué decidiste hacer ese cambio? La juventud, la juventud siempre me... ¿La tuya o la de tu audiencia? Ya, la audiencia. ¿Las dos? Las dos, las dos. La audiencia joven, algo diferente, una propuesta innovadora. Siempre he querido llegar a ellos, entonces supe que con el arpa eléctrica podría ser algo mucho más moderno, más... ¿Te permite hacer nuevos sonidos? Definitivamente. Mucho más práctica, me dices que más liviana. Sí, más liviana, me puedo mover en el escenario, es visualmente, es atractiva, el color, todo. Puedes lograr entretener un poco más en el escenario. Felicitaciones, te graduaste de la universidad. ¡Yeah! Sí, industria y comercio musical, fue un trabajo arduo, fueron un poco más de cuatro años, aprendí muchísimas cosas como músico, lo que yo siempre te digo, es importante saber de la industria musical, y la universidad me dio las bases para poder manejar mi carrera profesional y trabajar con el equipo con el que tengo ahora. Estuviste becada todo el tiempo, gracias a tu talento. Gracias a esta hermosa arpa, gracias al arpa, sí estuve cada 100%, las oportunidades que hay aquí para la educación, sobre todo si tienes un talento, es increíble, o sea, el que tiene un talento es mucho más fácil entrar a estudiar. ¿O para los padres estimular a sus hijos también a que lo hagan? Bueno, a los padres que dejen a sus hijos siempre hacer lo que aman y lo que sueñan, porque un niño sueña en grande y siempre hay que apoyarle esos sueños como lo hizo mi padre conmigo. Y a los hijos que aprovechen el apoyo de los papás, que pongan mucho de su talento y de su esfuerzo y su propio trabajo para que juntos crezcan. ¿Qué viene lo más importante? Se vienen muchas presentaciones, muchos festivales en el área de New Jersey y Nueva York, y siempre llevar el orgullo colombiano que tengo en el corazón y mostrar lo lindo que es Colombia y que Colombia tiene muchos artistas. Pues nos vamos, pero como siempre agradeciendo también que nos hayan acompañado, y los dejamos con la música de En Que Bello y su arpa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!